Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Bueno, estrenando tapa de presentación bien acorde con lo que es este programa. Gracias a los creativos de este canal que la lograron. Bueno, uno trata de hacer programas santos y a veces no se puede. Hoy es el día del Santo Cristo de la Grita. El Santo Cristo cumple hoy 404 años de haber aparecido por primera vez. Ahí estuvo incluso Simón Bolívar y creemos que cuando Hugo Chávez se enteró de que Simón Bolívar había estado ahí, entonces decidió destapar al Santo Cristo de la Grita como un santo que ahora se ha convertido en el santo de la política, pero de la política mala. Ustedes se acuerdan que el lunes pasado, este lunes, hace apenas dos días, en el programa que hago todos los lunes con Iván Ballesteros, les comenté que estaba investigando, porque ya me había llegado la información, de que Enrique Escapriles estaba planificando una estrategia para distraer la atención el día de hoy, el día 6 de agosto, distraer la atención del juicio que se realizaría hoy a Leopoldo López, que por cierto fue suspendido. Les dije que esta distracción tenía que ver con el Santo Cristo de la Grita. Bueno, efectivamente, tal cual como lo anuncié el lunes en el programa con Iván Ballesteros, hoy Enrique Capriles Radonsky ejecutó su estrategia. Fíjense, hoy es un día central, definitivamente un día de fe para el pueblo del Táchira, y ahora han tomado el Santo Cristo de la Grita para la política, pero para la política mala, como les dije al principio del programa. Hugo Chávez, si tenemos que recordarlo, fue el primero que fue hasta el templo del Santo Cristo de la Grita a manipular, ahí lo tienen ustedes en esa imagen, a manipular, a mentir, sobre una supuesta curación de su enfermedad, curación que sabemos ya que no existió nunca, burlándose de la fe, porque definitivamente de Cristo no se puede burlar. Bueno, ahora fíjense en esta imagen, en la siguiente imagen, que acaba de llegar y empezó a circular hace apenas minutos en todos los medios, es la imagen de Enrique Capriles Radonsky, el día de hoy. En todos los medios, ahí tienen ustedes ese de la barbita, es Enrique Capriles abrazadísimo con José Gregorio Bielma Mora, el gobernador del estado Táchira. Este gobernador que ustedes ven ahí, con su... todo trajeado, enarbolado, este gobernador es el mismo que ha ordenado la represión de los estudiantes. Ponme en full pantalla la foto, ponme la foto en full pantalla, así que la vea todo el mundo y déjamela ahí. Este es el gobernador que ha ordenado la represión, el encarcelamiento, la desaparición y la muerte de estudiantes venezolanos. José Gregorio Bielma Mora, el que tiene la banda con los tres colores de la bandera nacional cruzada. Y Enrique Capriles es quien, con sus palabras, ha condenado a otro preso político, a Leopoldo López, quien ha condenado a quienes, a todos los venezolanos que han salido a protestar hartos del gobierno de Nicolás Maduro. Y Enrique Capriles es el mismo que no ha intervenido para nada para que los estudiantes sean liberados, que no ha alzado su voz contra la injusticia y contra la represión y que jamás, señores, visitó el Táchira durante las duras jornadas de protesta. Bueno, ahí están estos dos gobernadores abrazándose, abrazándose. Enrique Capriles pasándole la mano a este represor, a este esbirro del régimen por cuya orden. Ahí tenemos jóvenes muertos, tenemos jóvenes desaparecidos, tenemos jóvenes presos venezolanos que estaban ejerciendo y siguen ejerciendo su libre derecho a la protesta. Pero mientras estos dos se abrazan, mientras estos dos utilizan al Santo Cristo de la grita para la mala política, miles y miles de venezolanos sí estuvieron hoy en procesión, salieron en procesión ya hace varios días para pedir por la libertad de Venezuela, para pedir por la libertad de los presos políticos y peregrinando, pidiendo el cese a la represión. Esos son los dos países, señores, las dos Venezuelas. Ustedes las vieron el día de hoy. Y te voy a pedir una cosa, Enrique Capriles, porque tú además eres devoto de la Virgen del Valle, ahora eres devoto del Santo Cristo de la grita, utilizando los santos y la religión de forma proselitista. Te voy a pedir que te leas el sermón de la montaña. Y aquí te tenemos una estrofa. A ver si te la aprendes, a ver si la lees, a ver si la asumes. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es Mateo capítulo 5, versículo 10. Vamos a un corte y al regreso vamos a estar conversando con Carlos Blanco, que ya tenemos vía Skype. Vamos a un corte y al regreso. Bueno, regresamos con Cuéntamelo Todo. Ya tenemos vía Skype a Carlos Blanco. Carlos Blanco es uno de los articulistas del Universal que ha sido censurado y ha sido excluido de las páginas de opinión. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un placer estar contigo en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, Carlos, primero que quería hablar un poquito de tu currículum, pero cuando lo fui a imprimir se me acabó el papel. Son un montón de hojas. ¿Qué ocurre? Se acaba en varias partes del mundo. Porque eres muchas cosas al mismo tiempo, pero para mí es uno de los grandes analistas, un hombre que interpreta la realidad de lo que está pasando en Venezuela y esa es la gente que tenemos aquí en Cuéntamelo Todo Siempre. Gracias. Carlos, lo primero que quiero comentar contigo, por supuesto, es tu salida del Universal. Tu columna se llama Tiempo de Palabra y yo, antes de entrar en la columna censurada, te quiero preguntar primero si estos tiempos que estamos viviendo no son tiempos de palabras ya o son tiempos de qué en Venezuela. Bueno, yo creo que la palabra es una de las herramientas más importantes de la acción. Es decir, no hay posibilidades de una palabra, de una acción sin palabra, de una acción que no esté orientada por la palabra. De tal manera que cuando yo hablo de tiempo de palabra, estoy también hablando de tiempo de la acción. Tiempo de la acción, de eso vamos a hablar porque los análisis que tú haces acerca de cómo enfrentar la crisis en Venezuela tienen mucho que ver con eso, ¿no? Pero yo quiero comentar primero el artículo que escribiste, el artículo que fue censurado, el último de los artículos, se llamó La Casa de mi Palabra, porque ahí hablas mucho de lo que es el Universal. Carlos, háblame un poco de eso para los lectores que no han tenido la oportunidad de verlo. Bueno, te hablo primero del Universal. Yo creo que es la expresión de una institución construida a lo largo de los años. Es una institución que estaba hecha por, desde luego, sus dueños, sus directivos, los periodistas, sus trabajadores, sus lectores, y eso es lo que es una institución, un sistema, un arreglo entre oferentes y demandantes, entre los productores de la comunicación y los consumidores de la comunicación, y a su vez la acción de esto sobre aquello. Eso es lo que es una institución, de tal manera que los que compraron el Universal no saben que se puede comprar un edificio, que se pueden comprar unas acciones, pero que no se compra una institución. Una institución se crea, se conserva, se desarrolla y se destruye. Por una parte, esa institución, que es el Universal, con todas sus idas y venidas a lo largo de los años, tenía más de un siglo, y estos personajes que llegaron allí la destruyeron en menos de un mes, lo cual debe provocar una reflexión, porque las instituciones cuestan mucho construirla, mucho. Cualquier iniciativa institucional, un programa como el tuyo, un medio de comunicación, una escuela, cuesta mucho, mucho construirla para elevarle su calidad, para desarrollar el personal, para desarrollar ciertos valores y principios, pero es muy fácil de destruir con una ola de esas que vienen intempestivamente. Y para darle una personalidad, Carlos. Y para darle una personalidad, porque es que los medios, toda institución tiene una personalidad, un sabor, una manera de existir. Es decir, en Venezuela, por ejemplo, para poner un ejemplo, tradicionalmente el Universal y el Nacional eran los dos grandes periódicos contrapuestos, el Nacional más progresista, más hacia la izquierda, el Universal más conservador, moderado, pero al fin y al cabo era un complemento para el lector de esos periódicos nacionales. Y existían últimas noticias, fundamentalmente dentro del grupo de la cadena Capriles, que era el periódico popular. Entonces, todo esto está en un proceso de destrucción. Ya el Universal fue destruido, como mencioné. Últimas noticias, fue capturado por el régimen. Y el Nacional, que se mantiene firme en su posición democrática, ha estado sometido de manera inclemente al asedio del régimen desde hace varios años. Y, por otra parte, mi experiencia en el Universal es una experiencia muy simple, pero muy buena. En primer lugar, yo fui a hablar, como relato en mi columna, en 1999, con Luis Teófilo Núñez y Carlos Croes, que me recibieron muy bien. Me dijeron, perfecto, escribí aquí, nos complace mucho que lo haga. Y después, cuando Andrés Matal... ¿Recién estrenado Chávez? Recién estrenado Chávez. Yo, en el 99, salí de la dirección de Primicia y comencé a escribir en el Universal. Y te puedo decir que, a lo largo de todos estos 15 años, nadie me censuró ninguna palabra, ningún concepto. Y si hubo algún cambio, que me imagino que los debe haber habido, porque en la redacción fue para ayudarme a mejorar la expresión. Pero jamás, jamás, una idea. La única limitación que yo tenía, como todos los articulistas de cualquier medio, los periodistas, es que en los días de elecciones, de acuerdo a la ley, no se podía escribir sobre el evento electoral de ese día. Esa era la única limitación. Y ahora escribí, envié mi columna el viernes, como siempre, para ser publicada el domingo, y en la tarde recibí la comunicación, según la cual, en la presidencia del Universal, porque ahora no hay un presidente que se sepa, o un equipo, o unos dueños que den la cara, la presidencia consideró inconveniente mi columna. Y, desde luego, después de esa censura, ni siquiera se me ocurrió que podría continuar allí en el Universal. Ni me lo pidieron, ni yo me lo planteé jamás. Carlos, ayer conversaba con Mingo, y hablábamos que, bueno, por supuesto, esto es muy cuestionable, esta censura, que los nuevos dueños estén en esta posición. Pero, ¿tú alguna vez te imaginaste que el Universal podía ser vendido? Mira, sí me lo imaginé, porque supe de algunos intentos de compra hace varios años, a los cuales Andrés Mata se negó por razones que no conozco. Pero sí sé que hubo esos intentos, por parte de alguna gente vinculada al gobierno. Ahora, las razones de la venta en este momento, y a quienes Andrés Mata se los vendió, no los conozco. Pero, desde luego, no se necesita ser un sabueso para saber que un periódico que está asediado por el gobierno, sea por el problema del papel, por los anunciantes públicos, por la presión sobre los anunciantes privados, etcétera. Que alguien quiera comprarlo, quiere decir que ese alguien tiene las garantías de que esos sufrimientos que tienen todos los editores en Venezuela, los que subsisten y los que han existido, no los van a tener. Y una comprobación de que es para eso que fue comprado el diario El Universal, es que se ha procedido a una exclusión masiva de articulistas y censuras como la que ocurrió el domingo con Rayma, sencillamente hacia gente toda, que es crítica del gobierno con sus matices. Sí, bueno, por cierto, Rayma, la vamos a tener después de la conversación contigo. Carlos, pero el tema de las ventas de los medios también, porque hay periódicos, yo tengo que decir, por ejemplo, El Nuevo País, a mi papá le han llegado con ofertas para comprar El Nuevo País y no las ha aceptado. Porque hay algo que se llama dignidad, sobre todo en medio de una crisis de democracia como la que estamos viviendo. Bueno, el caso de Radio Caracas Televisión, el gobierno tuvo que cerrarlo porque definitivamente nunca se les pasó por la mente vendérselo al gobierno, porque además son medios que terminan, como han terminado TV, como han terminado todas las cosas que ellos agarran, nadie va a leer El Universal. ¿Quién va a comprar El Universal ahora? Yo creo que, por lo que he visto en las redes, el desamor con El Universal cunde masivamente y me imagino que ahora intentarán, como digo en la columna, podrán tener mucha publicidad y será un negocio, pero no será un medio de comunicación. Lo que tú tengas es un problema real, es decir, la responsabilidad de un dueño, de un editor, en relación con un medio de comunicación en una época dictatorial. Uno puede entender desde la perspectiva privada y personal que alguien no quiera seguir en un enfrentamiento que lo conduce eventualmente a la ruina de una propiedad, de una empresa. Eso es perfectamente inteligible. Sin embargo, los dueños de los medios de comunicación tienen una responsabilidad no solamente con sus accionistas en el sentido de los que son dueños o co-dueños de la empresa, sino con los otros accionistas que son su audiencia. En el caso de los medios radioeléctricos, pues con los televidentes, con los radioescuchas y en el caso de la prensa, pues con los lectores. Y yo creo que eso debía ser un impedimento para la venta. Yo no juzgo individualmente a nadie porque no sé en qué circunstancias personales, familiares, empresariales ha estado Andrés Mata, antes Guillermo Zuluaga, antes Miguel Ángel Capriles López y sus hermanos, pero pienso que cuando uno tiene un poder con un medio de comunicación que le da desde luego influencia en la sociedad en la cual ese medio existe, también tiene un deber superior con la sociedad que es defender como gata boca arriba las condiciones de credibilidad de ese medio. Sin embargo, yo quisiera y espero las explicaciones que en algún momento vamos a tener tanto de las razones de la venta como de esas figuras opacas, fantasmales que pasean por los jardines en la noche que parecen ser los dueños del universal. Que nadie sabe, yo te digo porque todo el mundo está detrás de eso y nadie sabe. Todo el mundo sabe lo que está pasando, lo que pasa es que todavía esos rostros están como borrosos, pero falta despejar esos rostros e igual uno puede poner el de este o el de aquel porque en realidad obedecen a los mismos intereses y a los mismos propósitos. Carlos, vamos a ir a un corte y regresamos a un poquito de política, ¿sí? ¿Quieres? Esto es política también. Bueno, pero de la otra. Ya regresamos, estamos con Carlos Blanco en Cuéntamelo Todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos con Carlos Blanco vía Skype. Carlos, no sé si oíste, tuviste la oportunidad de oír mi comentario al inicio del programa sobre este abrazo entre Enrique Capriles y José Gregorio Bielma Mora. Yo quiero... Quiero que tú me des tu opinión sobre... no sobre el chisme, no sobre lo que esto significa. ¿Qué refleja esto a un país o a una oposición que está tan dividida? Mira, la verdad es que yo preferiría ver el contexto y las razones por las cuales ese encuentro amistoso ocurrió. Realmente la foto no es una foto que produzca satisfacción ni contento porque Bielma Mora se ha caracterizado por ser uno de los agentes más temibles y terribles de la represión contra el movimiento estudiantil juvenil del país. Pero no quisiera convertir esto en un juicio a Capriles por esa situación cuyo contexto no conozco. pero quiero aprovechar la oportunidad para decir que envío un fervoroso llamado a la libertad de los presos políticos, al retorno de los exiliados, a la solidaridad con los caídos y por el pronto retorno de la libertad y la democracia a nuestro país. Sí, porque es que la foto a mí me hiere que soy una perseguida política y definitivamente yo estoy en el exilio porque hay muchas heridas abiertas, Carlos, ¿no? Entonces, yo quiero que hablemos más allá de esta foto. Tú has hecho algunas propuestas, yo te sigo en Twitter pero con muchísima atención, para que se resuelva este problema de la mesa, de la oposición que tiene que ver con la mesa de la unidad por un lado y un sector, hoy por ejemplo Lilian Tintori hizo unas declaraciones muy duras contra Capriles, ¿no? ella como esposa, diciendo que siente que su esposo ha sido abandonado y que Capriles ha sido un dirigente débil. Hay cada vez más heridas, es lo que te quiero decir, como cada vez más separación y menos unidad. Pero fíjate, si me permites un momento, yo quisiera tomarme un minuto para ubicar el tema en perspectiva. Claro. Todos estos procesos de entendimiento unitario son procesos muy complejos. Yo leí hace un rato lo que tanto enrostran muchos a la oposición venezolana que es el proceso de concertación chileno y resulta, no voy a abundar aquí en detalle, fue un proceso larguísimo, complejo, lleno de enfrentamientos, de divisiones y la concertación se forma el mismo año, en febrero del mismo año que hubo el referéndum sobre la continuidad de Pinochet en el poder. El mismo año, es decir, después de 15, 16 años de dictadura. De tal manera que yo creo, en primer lugar, que estos procesos unitarios son muy complejos porque la unidad no es un bloque sólido, es decir, se pegaron allí con pega loca y entonces todo el mundo está unido hasta el fin de los tiempos. No, eso es un proceso fluido donde unos coinciden en un momento, otros no coinciden en otro, pero la corriente fundamental es una corriente unitaria. Pero la segunda cosa es la siguiente, Venezuela está, como sabemos, no voy a descubrir el agua tibia, en una crisis pavorosa, pero esa crisis no es sólo del chavismo, del gobierno, de la economía, es una crisis de todos los elementos, es una crisis de los medios de comunicación, de los partidos, de gobierno y de oposición, de la estructura unitaria del Partido Unido Socialista de Venezuela y de la estructura unitaria que hasta este momento, hasta hace pocos meses, había sido el instrumento de la oposición venezolana. Y quisiera decir, además, que la unidad de las fuerzas democráticas del país ha tenido muchos momentos, alzas y bajas. Durante un tiempo, la unidad la representaron organizaciones de la sociedad civil, que acuerdan la Asamblea de Educación, no te metas. Bueno, posteriormente, la dirección la tomaron poderosas asociaciones como la CTB, con Carlos Ortega en su mano y usted de cámara, con Pedro Carmona. Y eso tuvo un auge, un resultado hasta los eventos de 2002. Después hubo una nueva reagrupación de la sociedad civil y de los partidos políticos que dio origen a la Coordinadora Democrática que fenece en el marco del referéndum revocatorio contra Chávez. Después vienen las figuras de los grandes dirigentes de ese momento que definían la situación para 2006, Teodoro Petkov, Julio Borges y Manuel Rosales, que definieron entre ellos tres en la candidatura de Rosales y posteriormente vinieron las luchas por el referéndum constitucional en donde Chávez salió derrotado, las luchas por Radio Caracas Televisión y eso fue convergiendo en la mesa de la Unidad Democrática que tuvo aciertos y tuvo errores. El error fundamental creo yo fue no haber acogido el informe hospedales que la propia MUT encomendó en 2012. ¿Qué decía ese informe, Carlos? Dime ¿Qué decía el informe de Aristides Hospedales? El informe de Aristides Hospedales hecho por varios, pero el que lo coordinaba era Aristides Hospedales junto con Gabriel Puerta de Bandera Roja, ahí estaban varios intelectuales, Colet Capriles, Ricardo Sucre, estaba Eduardo Gómez Sigala, ellos plantearon que había necesidad de definir el carácter del régimen que es uno de los problemas más importantes que tiene la oposición en Venezuela, definir el carácter del régimen, sobre eso podemos hablar inmediatamente. En segundo lugar que la lucha Es decir, cuando tú, discúlpame Carlos, el carácter del régimen es si es una dictadura o una democracia me imagino. Exacto, porque algunos dicen que es una democracia imperfecta, que es una democracia con fallas. Creo que una de las grandes virtudes de la protesta de estos meses de este año, los primeros meses de este año, ha sido de velar el carácter dictatorial del régimen. Es una dictadura diferente a la de Pérez Jiménez, por supuesto, y a la de Trujillo y Somoza, porque es una dictadura postmoderna, pero es una dictadura, no es una democracia imperfecta, no es una democracia con un tipo estridente y tropical como Chávez, sino que es una estructura dictatorial. Y yo creo que esa discusión que no se dio, por lo tanto, impidió tener una estrategia común alrededor de cómo enfrentar el régimen. Eso por una parte. Y por la otra, decía el informe, dice el informe Pedales, entre otras muchas recomendaciones, la necesidad de vincularse las fuerzas democráticas, los partidos políticos, no solamente con los eventos electorales, cosa que es perfectamente natural, sino con la lucha social cotidiana respecto a la cual casi todos los factores de la oposición dentro o fuera de la mesa de la unidad democrática tienen una opinión, digamos, que eso ha debido ocurrir así y no ocurrió. ¿Y qué razones dan para no haber acogido el informe de los pedales o no haberlo ejecutado, pues, de alguna manera? Yo no sé las razones que dan, porque yo no tengo relación con los que han sido jefes de la mesa de la unidad. Lo que yo pienso es que había demasiada confianza en que el control de una institución como la mesa de la unidad podía hacer que algunos de estos vacíos pudieran ser resueltos en el futuro porque bastaba la conducción de la mesa de la unidad para resolverlo. Yo creo que le pasó a la mesa guardando las diferencias pero para dar el ejemplo lo que le pasó a los grandes partidos venezolanos a finales de los 80 y en la década de los 90 a Acción Democrática a COPEI y en menor grado a la causa de R y al MAS que pensaron que ya estaban instaurados para siempre en el control en la hegemonía del sistema político del país y ya sabemos lo que ocurrió que eso no fue así. Entonces el aprendizaje de todo esto Patricia es que las sociedades no aprenden por los consejos de nadie por las recomendaciones académicas de nadie por los informes de nadie las sociedades aprenden y los líderes aprenden y los partidos aprenden a través de darse golpes equivocarse no hay fuente de aprendizaje más importante aunque sea dolorosa que los errores las fallas que cometen los agentes sociales sobre todo cuando es un gobierno tan atípico como el que tenemos no había experiencia en Venezuela con una cosa como esta así es y eso es lo que explica que mucha gente que simpatizó con el chavismo desde digamos desde que Chávez le dio rostro al descontento porque lo que ocurrió en el gobierno de Carlos Andrés Pérez era que era un gobierno se convirtió en un gobierno muy impopular por muchas razones y bueno la gente estaba esperando hay que cambiarlo hay que escoger a otro hay que buscar otro candidato pero cuando Chávez da el golpe de estado del 92 le da rostro a ese descontento y la gente dice no 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 hay que esperar a las elecciones ahora podemos actuar y yo creo que eso es lo que enseña un proceso de cambios de transformaciones muy rápido y es lo que yo creo que está pasando en Venezuela en este momento Carlos el factor Ramón Guillermo Abeledo que ahora parece que es insustituible no aparece nadie que quiera encargarse de eso ¿qué opinas tú? y ahora dicen incluso que se iba a regresar que va a volverse encargada de la mesa de la unidad mira eso es como un 11 de abril que regresa Chávez yo la verdad es que creo que Ramón Guillermo cumplió un papel importante y yo creo que son muchos más los aciertos en la misión de la mesa de la unidad en los procesos electorales sin embargo en primer lugar pienso que nadie es imprescindible pero en segundo lugar pienso que sería un error buscar un sustituto de Abeledo y ponerlo allí por más consensual que sea esa escogencia a mí me parece que lo que precede es definir cuáles son los objetivos que las fuerzas democráticas tienen en este momento y una vez definidos esos objetivos definir los instrumentos porque evidentemente la mesa de la unidad ha tenido una eficacia mayor en los temas electorales y vendrá una elección el 2015 parlamentaria si es que no hay una elección presidencial anticipada como yo creo que sería deseable pero digamos en el cronograma está esta elección pero antes de esa elección hay una serie de demandas políticas y sociales que están en juego desde la renuncia de Maduro en adelante que podrían alterar siempre en el marco constitucional esta ruta hacia adelante y por lo tanto a lo mejor y yo estoy convencido que es así se requiere una conjunción de fuerzas que vaya más allá del planteamiento electoral aunque no elimine ni ignore el planteamiento electoral para producir un cambio en el país por ejemplo yo estoy convencido que para ir a unas próximas elecciones en las condiciones que sea el requisito fundamental es producir una presión gigantesca para un consejo nacional electoral imparcial por lo contrario me parece que es ir al matadero de una manera además nuevamente nuevamente Carlos te voy a quitar más tiempo otro segmento porque necesito que hablemos del Congreso Ciudadano y de economía para que me digas si ese factor de economía puede ser lo que detone la situación en Venezuela y provoque la salida por renuncia de Nicolás Maduro por ejemplo ya regresamos con Carlos Blanco y cuéntamelo todo ¡Gracias! Regresamos con Cuéntamelo Todo ya el último segmento con Carlos Blanco Carlos sabemos que estás corto de tiempo el tema del Congreso Ciudadano que tú propones y lo de la economía que no podemos darlo afuera sobre todo contigo Bueno el Congreso Ciudadano es una iniciativa que se ha ido desarrollando y en la cual convergen personalidades la mayor parte de los partidos políticos de la oposición hasta la fecha y organizaciones de la sociedad civil lo deseable es que todos los partidos participen en su promoción y organización y desde luego las personalidades los grupos de la sociedad civil la idea es que en las asambleas de ciudadanos que se van a realizar por varios miles de acuerdo a lo que está previsto esas asambleas escojan delegados para a partir de una discusión sobre la situación del país que permita que se reúna en el curso yo estimo que en un par de meses realmente no estoy al tanto del momento exacto cuando se va a realizar y en ese Congreso se discutan algunos temas fundamentales uno es el referido tal como yo lo veo a las tareas de la transición democrática es decir va a venir la democracia en Venezuela otra vez y hay un periodo de transición que requiere un conjunto de medidas algunas son obvias me parece a mí como la libertad de los presos políticos el retorno de los exiliados como un símbolo inicial del cambio pero tiene que haber otra por ejemplo yo estimo que una comisión de la verdad para establecer las responsabilidades en materia de violaciones de derechos humanos va a ser muy importante hay que abordar el tema de los de la propiedad que ha sido robada confiscada expropiada entre comillas porque no ha habido compensación hay que hacer una revisión del tema de los medios de comunicación que por cierto a mí me parece que estos que están comprando no saben historia tendrán mucho dinero pero no saben historia no saben que en una situación democrática esto esta larga mano del régimen comprando medios de comunicación es insostenible en el largo plazo es decir un conjunto de medidas vinculadas a la transición y en segundo lugar lo que podría ser los grandes principios hacia los cuales se debe orientar la reconstrucción del país me refiero por ejemplo la necesidad de la reinstitucionalización de la fuerza armada nacional la reconstrucción del proceso de descentralización en el país la el adesentamiento de las instituciones del poder público nacional como el consejo nacional electoral el tribunal supremo de justicia etcétera entonces este tipo de grandes propuestas y fundamentalmente lo relativo al tratamiento de los sectores sociales más pobres no solamente en términos de programas sociales que todo el mundo ofrece a veces sin saber de dónde los recursos vienen sino para producir una potente poderosa clase media venezolana en la cual los sectores pobres se incorporen y sean parte de ellos yo soy de los que piensa para decirlo con absoluta claridad que hay temas que desde luego sin que nadie pueda impedir que se discutan que no me parecen los más convenientes para un congreso como este estilo si hay constituyente referéndum revocatorio referéndum consultivo porque todos estos son instrumentos sobre los cuales en este momento hay importantes diferencias y que no vale la pena introducir porque eso se refiere a métodos más que a los objetivos yo creo que nosotros tenemos que insistir en la necesidad de los objetivos y que de allí arranque un proceso de organización ciudadana para defender los derechos de los ciudadanos y para unir de manera mucho más coherente las fuerzas democráticas del país lo que te pregunto de la economía tiene que ver con algunas propuestas que tú has hecho en tu twitter de que si el gobierno quiere resolver las cosas tendría que consultar con algunos expertos ¿tú crees que el gobierno tenga ya tiempo de resolver la economía en Venezuela? porque sé que estás corto de tiempo dímelo no, no yo no yo puedo estar el tiempo que quieras me dijeron que tenías poco tiempo pero eso me interesa muchísimo fíjate yo creo que el gobierno de Maduro está en una contradicción que no creo que tenga capacidad de superar el gobierno sabe que no puede seguir como va porque el país está en quiebra no es que el colapso va a venir el colapso llegó llegó en PDVSA llegó en los servicios públicos en los hospitales en las escuelas llegó en la vivienda llegó en el hecho de que no pueden incorporar a los pensionados a los que tienen derecho a la pensión por vejez porque no hay recursos aunque los aprobaron ayer en la asamblea nacional es decir hay una situación de colapso y el gobierno tiene que cambiar pero ese cambio necesita una base de apoyo político que el gobierno no tiene entonces yo creo que la principal contradicción de Maduro es que tiene que cambiar ¿cuál puede ser el resultado de esto? una serie de medidas absolutamente inconexas las unas con las otras es decir intentar subir el precio de la gasolina un poquito para obtener dinero pero no resolver el problema del costo del precio de la gasolina en la situación actual del mercado nacional internacional puede llegar algún tipo de medidas de corte cambiario para crear un tipo de cambio alrededor de los 30 bolídenes se ha dicho pero si la gente no tiene el derecho a comprar libremente dólares en Venezuela entonces se va a seguir disparando el paralelo y para que la gente pueda comprar dólares en el país tiene que haber suministro suficiente y para que haya suministro suficiente tiene que promoverse la exportación tiene que llegarse a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con otras instituciones financieras internacionales para proveer una cantidad entre 10 15 mil millones de dólares al país para aguantar este una una un remesón de esta naturaleza en el tipo de cambio es decir no es posible adoptar ni siquiera estas medidas si no hay un diseño completo de una política económica alternativa que tiene que tener que llevaría a Maduro a romper con sectores de izquierda que son su base de apoyo más militante más vocal más vociferante y por lo tanto tendría que intentar llegar a un entendimiento con sectores moderados con el empresariado con los representantes de la burguesía a la que tanto critican y a la que tanto combate es decir Maduro tendría que comenzar a tragarse una a una con sorbitos de agua las palabras que ha dicho durante todo este tiempo ¿puede Maduro hacerlo? ¿tiene fuerza para hacerlo? yo creo que no de tal manera que lo que podemos tener es un conjunto de medidas chucuta y una crisis agravándose progresivamente hasta niveles que no sabemos dónde pueden llegar pero que seguramente en algún punto tienen una protesta social generalizada como respuesta y ya lo que ha ocurrido no solamente en estos meses con los estudiantes los jóvenes la clase media sino lo que está ocurriendo con los trabajadores con los sectores populares aquí allá a pesar de que no no ocupen la primera página de los diarios entre otras cosas porque los diarios comprometidos con el gobierno no los publican entonces nosotros podemos tener un panorama bastante complicado conflictivo que yo calculo que será aún peor a partir de septiembre que además Carlos hay un malestar un gran malestar entre ellos mismos o sea la base del chavismo está muy molesta hoy por ejemplo salió una denuncia de un aquí tengo incluso aquí tengo un técnico de soporte del Consejo Nacional Electoral que denuncia que hicieron fraude en las elecciones internas del PSV sí y yo pienso que lo que está pasando es que la división que nosotros traíamos en esta historia reciente entre chavistas y antichavistas o entre chavistas y sectores democráticos que no deja de existir en cierta medida está superada por otra que es una división horizontal entre la sociedad que padece que protesta que demanda y ese núcleo burocrático que como una costra está enquistado en Miraflores en el Tribunal Supremo en la Asamblea Nacional y en el en el Consejo Nacional Electoral y en el Poder Ciudadano es decir yo creo que hay una un estado de efervescencia de abajo hacia arriba o de abajo contra los de arriba que los de arriba no pueden manejar fíjate que cuando tú dices los de arriba hablas del gobierno del gobierno sí del gobierno pero en general de toda esa élite que circula alrededor del gobierno sea que esté dentro de la administración o sea en esto esta bolivurguesía que se ha generado o estas mafias que controlan el estado venezolano yo creo que hay una reacción muy fuerte contra estos sectores en los tiempos recientes y eso es una cosa que Maduro ha intentado manejar de distintos modos pero al final lo que le ha quedado como instrumento de política son la Guardia Nacional las brigadas antimotines de la Guardia Nacional y no toda la Guardia Nacional las unidades antimotines de la Policía Nacional y los grupos paramilitares que controla el gobierno no todos los cuales están en este momento en el ánimo de restearse por la defensa de un gobierno que está realmente muy mal que está en una situación insostenible ahora el gobierno se está esperando algo está esperando que esa explosión social ya reviente dentro de poco porque además acaban de hacer una adquisición mil millonarias de equipos antimotines en un país donde no hay leche para los niños no hay material para la quimioterapia o sea y no hay reactivos para el HIV y sin embargo están equipando a las fuerzas policiales para que simplemente para que repriman al pueblo cuando salga a protestar sí y yo lo que pienso es que hay demasiada ignorancia histórica en el grupo que dirige el gobierno y el PSV ahora sobre todo ahora que los militares tienen tanta vara alta dentro del comando político de la revolución porque si supieran algo de historia si alguien les hubiese contado algunas algunas cosas sabrían que no hay otra manera de resolver una crisis como esta que unificando al país que llamando a los sectores y que cambia y como resultado cambiando las políticas cambiando los equipos construyendo un gobierno de unidad nacional todas esas cosas que las han hecho los que no quieren caerse pero que los que no la hacen se caen porque al final se vuelven insostenibles una situación es decir un gobierno yo viví la etapa final del gobierno del presidente Pérez y uno sabe o sea no se necesita ningún documento claro cuando se el poder simplemente se desintegra se desintegra y se desliza entre los dedos como el agua eso eso que yo creo que ocurrió entonces está ocurriendo ahora con una diferencia que Maduro está dispuesto a que eso se detenga a sangre y fuego y al costo que sea sí porque Carlos Andrés Pérez era un demócrata y este no lo es exacto y Maduro es un es un personaje que además no solamente representa lo que sabemos en Venezuela sino que es la punta de lanza de una operación una vastísima operación internacional claro que tiene su asiento en Cuba en grupos de distintos países empezando por Cuba pero no solamente en Cuba sino grupos o que son gobiernos en otros países o que son grupos parecidos a estos que ha sido el chavismo en Venezuela y entonces Maduro está también atrapado ahí porque tiene que responderle a esos que le han dado tanto oxígeno a lo largo de los años a Chávez primero y a él luego como representante de una revolución que si alguna vez fue ya se murió yo pienso que nunca fue una revolución pero en todo caso si alguna gente piensa que fue así ya no lo es ahora se desintegra esta última pregunta y te dejo en paz se desintegra el poder y que viene después Carlos porque es un sistema en el que no es democrático ya que las instituciones se acabaron y para que se pongan de acuerdo todos estos muchachos que quieren ser presidentes ¿cómo se hace? mira yo creo yo respeto mucho el liderazgo que ha emergido en Venezuela porque yo creo que el tema que los domina y me refiero concretamente a María Corina a Leopoldo a Antonio Ledesma y a tantos otros el tema que los domina hoy no es ninguna candidatura presidencial que además quién sabe y cómo se va a presentar aquí una nueva elección presidencial yo creo que aquí lo que está planteado es una realmente la definición de los objetivos la estrategia para lograrlo y que todo el mundo sin exclusión a priori pueda caber dentro de esa estrategia yo creo que nadie está excluido que todos tienen el deber no solamente dentro de las fuerzas democráticas sino dentro de lo que ha sido el chavismo en este tiempo alrededor de unos objetivos claro porque aquí no va a venir no es posible que venga se va maduro y entonces llega un gobierno de la oposición y se cogen unos ministerios y entonces la cosa es ahora para nosotros eso no va a ocurrir no es posible que ocurra tienen que haber fuerzas de todos los sectores de todos los 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 elementos que integran el espectro político intelectual empresarial sindical gremial juvenil del país para construir la Venezuela que está por delante yo mira yo te digo una cosa en Venezuela hay una energía acumulada inmensa está en los jóvenes y profesionales que están dentro y fuera del país hay gente que en un momento que sea necesario donde quiera que esté se va a convertir en un dinamo para la reconstrucción de Venezuela he dicho en otros momentos recientes que yo me imagino lo que está ocurriendo como el fin de una gran guerra mucha devastación ciudades destruidas familias desintegradas gente caminando por las calles sin saber a dónde ir mucha hambre mucha necesidad pero al mismo tiempo al mismo tiempo una voluntad de reconstruir a Venezuela sobre nuevas bases porque hay que recordar que Chávez llegó a donde llegó y se mantuvo el tiempo que se mantuvo no por obra de una fantasía o de un este un evento extraterrestre sino por obra de ese país que tuvimos que no supo pudo o quiso resolver problemas centrales reformarse a fondo y por esa razón llegó Chávez al poder para que no vuelva a ocurrir un accidente de esa naturaleza que se ha llevado en los cachos a una generación completa tiene que haber un cambio sobre las maneras de vivir de pensar de sentir el país y yo creo que tenemos la cantera allí en esa inmensa cantidad centenares de miles de jóvenes de profesionales preparados unos volverán a Venezuela los que están fuera y otros no volverán pero se convertirán en embajadores de esa nueva república que vamos a construir amén que así sea Carlos gracias gracias por esta entrevista que yo digo que hay que conservarla muchas gracias un placer y muchas gracias por invitarme gracias eres Carlos Blanco bueno ustedes lo escucharon análisis en todos los temas vamos a ir a un corte y ya regresamos con Cuéntamelo Todo Música regresamos a Cuéntamelo Todo bueno habíamos anunciado a Rayma Suprani caricaturista de la universal censurada pero lamentablemente tiene problemas de conexión y no pudo estar con nosotros hoy vamos a ver si la contactamos para que ustedes la tengan mañana vamos a ver la caricatura del día de hoy de Rayma que bueno mejor imposible vamos a verla ahí la tienen ustedes piedra, papel o tijera tijera es lo que le ha metido el universal a los los articulistas de opinión bueno yo creo que la más peligrosa de todos los censurados es precisamente Rayma porque Rayma pertenece a esta estirpe que empezó con Hopping con Francisco Pimentel con Leo aquellos caricaturistas que fueron censurados en la época dictatorial y ahora nuevamente ocurre esto con nuestra amiga y colega Rayma Suprani ojalá la podamos tener mañana vamos a cerrar este programa con la imagen del día de hoy Enrique Capriles Radonovsky abrazado con el gobernador represor del Táchira José Gregorio Bielma Mora en medio de la conmemoración de los 404 años de la aparición de el Cristo de la Grita yo me despido hasta mañana buenas noches y no se olviden a las 10 de la noche hora de Venezuela 10 y media Miami los chicos